Música 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 Léu vaya la mirasa Ote wela sape waza Tu suna pasu kukula sue Ahe leu madu madu nuwe ¡Suscríbete al canal! 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 Elelele, 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 tema elelele Lajamato karatoka, matetorejeron soka Lajamato karatoka, matetorejeron soka Ale na utuntuba, ole la isapetuba Bujun doloruan roke, ya acabo se hagan cofe Elelele, 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 tema elelele Elelele, 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 tema elelele Lajamato karatoka, matetorejeron soka Lajamato karatoka, matetorejeron soka Te kumia kupu ara, are marawaranwara Arenamo betu roto, amankai asoto Elelele, 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 tema elelele Elelele, 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 tema elelele Lajamato karatoka, matetorejeron soka Lajamato karatoka, matetorejeron soka Lajamato karatoka, matetorejeron soka Lajamato karatoka, matetorejeron soka Más que toreje un soca Te pilumasababau Que erkoja e anau Ele cinta nemau Uvenra ke ojata Elelele, elelelele Elelele tema elelele Elelele, elelele Elelele tema elelele Lajamato karatoka Más que toreje un soca Lajamato karatoka Más que toreje un soca Gracias por ver el video. 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 Gracias.